Pues nosotros dos empezamos un juego muy peligroso, que va a ser un poco montaña rusa y que os va a tener muy entretenidos. Muy bien, Ester. Es que la gracia está en que no cueste. Sí, totalmente de acuerdo. Es un juego que empieza por mi parte para descubrir qué ha pasado aquí y nos sacamos perdiendo un poco en el juego. Maravilloso. Los necesitábamos para dar vida. Frescor. Los necesitábamos para… Fíjate, que se ríe, me contagia. Que hacían falta para dar vida, que estábamos todos muy muertos, muy deprimidos con esto de Marina y son como un torbellino de energía. Yo estoy muy… O sea, creo que hay un trabajo detrás muy potente, no solo nuestro, obviamente, de parte de creadores, equipo artístico, equipo técnico, que además creo que tenemos mucha suerte porque estamos rodeados de profesionales y crecemos y aprendemos de ellos día a día. Y es lo que al final hace que esto sea lo que es. Y yo estoy contenta del trabajo que hemos conseguido hacer todos, como piña y como equipo, a la hora de hacer esta temporada. Creo que, por ejemplo, mi personaje viene con mucha fuerza, con mucha energía, con mucho carácter, viene divertida. Y yo me lo he pasado muy bien jugando con ella. Y creo que eso también anima un poco el clima que se queda la primera temporada después de la muerte de Marina, que obviamente eso no puede desaparecer. O sea, un personaje al final nadie muere si se queda en el recuerdo. Entonces, eso va a seguir estando. Pero nosotros vamos a intentar, involuntariamente, porque por lo menos nosotros creo que no sabemos nada de quién es ella ni por qué creó este revuelo y por qué ha dejado esta sombra tan larga. Pero involuntariamente también les hacemos como despertar y volver a esa ingenuidad, a esa ilusión adolescente, a volver a brillar, ¿no? Un poco a la luz. ¿Se han quedado maravillados? Es que me ha encantado tu respuesta. Los seguidores, creo que los tres personajes, como tú decías, son muy potentes y van a dar mucho de qué hablar porque tratan temas controvertidos. Que igual no están muy aceptados socialmente o que de primeras igual juzgamos mucho por los prejuicios y por no querer ir más al fondo de qué es lo que está moviendo este personaje, hacer lo que está haciendo. Por ejemplo, a mí me pasó con mi personaje. Al principio cuando lo leí me costó un poquito empatizar con ella porque no entendía de dónde venía esto y esta necesidad de encajar sí o sí. Porque yo pienso que la mejor versión de uno mismo es ser uno mismo. Y entonces no entendía hasta que encontré el motor y dije, hostia, pues claro, es adolescente, tiene 16 años, te estás encontrando a ti mismo. Lo único que quieres es ser aceptado en el mundo, gustar, encontrar tu lugar. Y a partir de ahí pues la entendí. Y creo que los fans durante los primeros capítulos sí van a ver una faceta de Cayetana, pero a partir de cada capítulo van a ir descubriendo muchas más capas. Y ya cuando ya te ves toda la temporada entiendes y bueno, yo espero que entiendan por qué hace lo que hace y que empaticen y que se diviertan. Porque también Cayetana es un personaje que es muy divertido. Yo me lo he pasado muy bien interpretándola porque es juego todo el rato y es estar despierta y lo decía antes, ¿no? Es como, quiere gustar. Entonces, si te quiero gustar a ti, voy a estar muy pendiente de qué es lo que a ti te gusta y te voy a decir lo que te gusta. Si a ti te gusta esto, te voy a decir lo otro, ¿sabes? No a malas, sino para gustar. Bueno, sí. En mi caso, yo también. O sea, cuando me dijiste un huracán, creo que me molestó un poco, pero porque defiendo tanto a mi personaje y como viste dos capítulos solamente, falta todo lo que es su mundo interior. Y creo que ahí está lo más interesante, como hay una cosa muy bonita que trabajé como actor, que es como la moneda de dos caras, que es como toda la parte social y el huracán y la cosa de la diversión y la cosa superflua. Y lo otro, que es la verdad, la carne, el motor de por qué lo hace por una carencia afectiva superimportante. Por eso está el consumo de drogas, el uso de este tipo de cosas para lograr su objetivo, que finalmente es tener el amor de su hermana y a Guzmán sacarlo de en medio. Me lo paso muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, porque es un personaje que me hace jugar con todos mis matices, como con toda mi creatividad, con mi luz, con mi oscuridad, con el miedo, el suspenso. Aparte, actuar con estas dos preciosuras que están aquí son un placer. Me toca mucho trabajar con ellas y me lo paso muy bien, muy, muy bien. Aparte de Pachea, dices, hay una terraza muy bonita, hay una terraza mítica, en Gran Vía, una azotea, y ahí hay cositas. Ahí pasan muchas cosas y ya, en verdad ya está, es hora solo. O sea, tú piensa que es penúltimo capítulo, esa fiesta. No, iba a decir, perdón, que te corte, pero técnicamente es muy bonito de ver. Es un punto de inflexión, yo creo. Es un punto de inflexión. Es en muchos personajes, cambian muchas cosas y lo que pasa en esa fiesta tiene mucho que ver con el desenlace. De hecho, yo diría que empieza ahí el desenlace, el motor, yo creo. Sí, sí, totalmente, totalmente. Para mí, ese capítulo mola mucho y el cinco también. Sí, y el uno, y el dos, y el tres, y el cuatro. El dos y el tres. Yo no sé si se quería unir o quería morirse de, no lo sé, no lo sé. Se rodó. Mira, te voy a contar, se rodó fue la primera secuencia que rodé de la segunda temporada. ¿La primera? O sea, cuando empezó el rodaje de la segunda, sí. Sí, así es la vida. La primera que yo rodé del tercer día que estaba el rodaje empezado fue esa secuencia. O sea, que imagínate, fue la primera. Es que ahora no es de nada. Esa escena te se ha quedado grabada, ¿no? Se te ha quedado grabada. Miguel, pues no sé, había mucho cachondeo. Oye, no ríais porque no puedo seguir. ¿Qué ha pasado? La risa se contagia. Bueno, oye, estábamos tontos todos. No sé. Yo lo recuerdo muy guay. Muy guay, muy natural. Porque además con Aarón era un corte y echarnos a reír los dos. Porque además tenemos una relación muy guay. Siempre estaba de cachondeo. Entonces, tú imagínate, era como estar ahí. Bueno, no quiero desvelar, pero estar ahí en el tema. Y de repente era como reírnos. O de repente yo le tocaba el brazo o la pierna. Y él se partía el culo y había que cortar y volver a repetir. Y Miguel al lado con el ojo cerrado y diciendo No, es que no me vieron a imaginar qué está pasando. Pero bueno, luego a nivel de historia es una secuencia súper chula. Que además me encanta cómo quedó. Y que luego sí, cuando veáis la serie al completo, veréis que desencadena todo eso. Claro, es como un detonante. Más que detonante, bueno, o sea, Ander y Polo son amigos, pero no habían tenido a lo mejor mucho que compartir. Y en la segunda temporada casi diría que hasta el final van de la mano. Ya entenderéis por qué. Y es muy bonito además lo que pasa ahí en esa paja casi, no sé cómo decirlo, espontánea. Es porque lo que hay en el fondo de todo eso es, sobre todo en Polo, es una falta de cariño y de afecto inmensa. Y más con todo lo que ha pasado. Ya Carla no está en su vida. Todos son problemas. Entonces esos momentos para Polo son aire. Son, ¿sabes? Es una bocanada de aire. Es coger aire. Es notar que te están dando cariño, calor. Eso es muy bonito. De hecho, el personaje lo dice. Más allá de que luego ya disfrute con su cuerpo. No, es que claro, yo entiendo que con dos capítulos todavía sean como pinceladas. Es la medicina. Claro, o sea, lo que descubrimos de Polo es que cuando vemos el primer capítulo que hay una cosa como de a ver cómo está este tío que te lo imaginas en la mierda y de repente está Happy Flower y parece que no ha pasado nada y él ha cambiado el chip. Y luego, sin embargo, el capítulo 1 termina con un ataque de ansiedad de Polo en el pasillo y descubres que tiene pastillas en la mochila y no sabe muy bien de qué va todo. Y claro, lo que está escondiendo Polo es que le está medicándose ansiolíticos, calmantes, porque le está superando esta culpa y saber que... Tú imagínate, pongámonos por un momento en su piel. Está haciendo una vida normal, intentando hacer una vida normal cuando realmente sabes que el culpable de toda esta catástrofe eres tú. Y quien se ha cargado a una persona eres tú. Nosotros somos críos. Pero no sabemos ni lo que hacemos la mitad del tiempo. Esto no es una cuestión de bando. Sí que lo es. Al final la verdad siempre acaba saliendo la luz, ¿no? ¡Suscríbete al canal!